Onda tropical con altas posibilidades de convertirse en ciclón incidirá en RDE este fin de semana la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó este jueves que un disturbio tropical con altas posibilidades de convertirse en ciclón en 48 horas, afectará las condiciones del tiempo a nivel nacional este fin de semana, momentos en que transite sobre el mar Karime. Se esperan nublados durante el transcurso del día y la noche que dejaran aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento más intensos y frecuenten en horas de la tarde hacia por lados en la costa sur del país, la vertiente sur de la cordillera central, así como, las regiones sureste, suroeste, noreste y noroeste de nuestro territorio, detalla el organismo en su informe del tiempo. La ONAMET indicó que vigila este fenómeno, que se encuentra a cientos de kilómetros al este de las Antillas Menores. De igual forma el organismo está atento a otras dos ondas tropicales, una moviéndose fuera de las costas de África con probabilidad de 60% para convertirse en ciclón tropical y otra a cientos de kilómetros al suroeste de campo verde con probabilidad de 20%. Te invito a suscribirte para más novedades.